¿De qué le varía al hombre tener toda la plata, el oro y las riquezas del mundo terrenal? Si al fin y al cabo pierdes la salvación del alma, que es la mayor riqueza que se puede alcanzar O yo anhelo la salvación de mi alma, o si yo quiero riqueza espiritual Y yo quiero sentir la paz del alma, aunque no tenga riqueza terrenal No estés equivocado, creyendo que con plata podrás comprar la entrada hacia el reino de Dios Pues allí solo entran los que han sido lavados, con la sangre preciosa que Cristo derramó O yo anhelo la salvación de mi alma, o si yo quiero riqueza espiritual Y yo quiero sentir la paz del alma, aunque no tenga riqueza terrenal La salvación del alma es algo tan valioso, que nadie con dinero ha podido comprar No importa cuánto tengas, si no aceptas a Cristo, al reino de los cielos jamás podrás enterar O yo anhelo la salvación de mi alma, o si yo quiero riqueza espiritual Y yo quiero sentir la paz del alma, aunque no tenga riqueza terrenal No importa cuánto tengas, si no aceptas a Cristo, al reino de los cielos jamás podrás comprar No importa cuánto denuncia, si no aceptas a Cristo, al reino de los cielos jamás podrás muer